De alas de mar, te recuerdo así, todo amando tabula, toda alegría, sensible y real, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin lo más. Te recuerdo así, amando tabula, caprichosa, caprichosa y real, te recuerdo así, amando tabula, imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!